Luego de unas cinco horas de argumentos, concluyó la primera audiencia del juicio al líder opositor Leopoldo López. El presidente Maduro aseguró que López tiene que pagar por sus crímenes. Ricardo Quintana se encuentra aquí en el estudio con nosotros. Ricardo, cuéntanos. Bueno, será un juicio largo como parece ser y ya se ha fijado la próxima audiencia para el día 6 de agosto. Maduro, por su parte, ya se ha pronunciado sobre este proceso y ya ha calificado a López como una pieza de los gringos y líder de la ultraderecha. Al responder preguntas de la jueza a cargo, Leopoldo López dijo que este proceso va a medir la calidad de la democracia, según comentó su abogado. A pesar de todas las incongruencias, circundebilidades en cuanto a la posibilidad de probar y de tener un juicio justo, aquí estamos. Leopoldo López no abandonó Venezuela. Nosotros no vamos a abandonar a Leopoldo López. En un encuentro con medios extranjeros acreditados en Caracas, el presidente de Venezuela opinó sobre este juicio como si ya conociera el veredicto. Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia. Y va a pagar ante la justicia. En este proceso se revisarán 56 pruebas de la fiscalía. Las 15 de la defensa no son aceptadas. Hay evidencia de que el caso es una persecución política en contra de un prisionero de conciencia, como hemos declarado a Leopoldo López, por ejercer su derecho a libertad de expresión y libertad de asociación. Grupos de derechos humanos consideran que en Venezuela el Poder Judicial está pregado al gobierno y actúa cumpliendo órdenes de Miraflores. Tiene abogados, pero no puede defenderse. Hay un juez que no es independiente, hay una fiscalía que no es independiente. En Caracas, sin embargo, no todos apoyan la causa del dirigente opositor. Con la incitación uno puede contribuir a que ocurran hechos de manera indirecta. Yo creo que en principio sí hay algo, hay una suerte de responsabilidad. Como es habitual cada vez que un opositor comparece ante el tribunal, la Guardia Nacional tomó el Palacio de Justicia y sus inmediaciones. Aquí los poderes públicos están secuestrados. Por eso es la pregunta que se hacen dentro y fuera de Venezuela, ¿qué tipo de democracia es esta? López fue acusado formalmente el pasado 4 de abril. Por supuesto, hechos violentos que se produjeron el 12 de febrero encendan marchas convocadas por él y el movimiento estudiantil, las cuales, según dijo entonces, despertó una llama de esperanza para el cambio a favor de todos los venezolanos. En Washington, legisladores estadounidenses han tachado este juicio de farsa y han abogado por la libertad de Leopoldo López. Como se describió, este juicio no es un juicio, es una farsa. Y ningún país honesto, civilizado o que pretenda seguir la ley puede aceptar este tipo de juicio. Le debemos decir al presidente Maduro, libere a Leopoldo López, libere a Leopoldo López. Teniéndolo arrestado por cinco meses, usted no lo está silenciando. Usted está ayudando a convertirlo en el Nelson Mandela de Venezuela. Como decíamos al comienzo, será el día 6 de agosto cuando se reanude el juicio. Por los delitos que se le imputan, López podría ser sancionado a 10 años de privación de libertad. Es todo, tenemos más noticias internacionales para todos ustedes.